Con la presencia de autoridades regionales, provinciales, comunales y policiales, se concretó la ceremonia de la firma del Convenio de Proyecto de Reposición del Futuro Nuevo Edificio para la Prefectura de la Policía de Investigaciones PBI de Osorno, obras que se prevé comenzarán en noviembre de este año, el cuyo emplazamiento será en calle Barros Arana, 1282, entre Colón y Prat, frente al Colegio San Mateo. Con la firma del documento en la que participó el Intendente de la Región de los Lagos Nofalabud, se dio inicio al proceso de licitación de la obra que tendrá una superficie a edificar de 4.766 metros cuadrados. Su construcción será en altura, de siete niveles, y un subterráneo de alta tecnología arquitectónica con espacio disponible en su parte trasera y subterránea para estacionamientos vehiculares. La firma del convenio mandato a través del cual le hemos entregado a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la tarea de ejecutar el nuevo cuartel y prefectura de la Policía de Investigaciones de Osorno significa el cumplimiento de un anhelado compromiso y la satisfacción de una anhelada necesidad para la comunidad de la provincia de Osorno. Se trata de una inversión que supera los 5.700 millones de pesos en el marco de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Interior y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través del aporte de nuestros consejeros regionales y que va a permitir materializar un edificio de más de 4.000 metros cuadrados que nos va a permitir albergar en condiciones de dignidad a los más de 140 funcionarios que hoy día se desempeñan en precarias condiciones en estas instalaciones y también, por cierto, otorgar una prestación en el ámbito de lo policial a nuestros ciudadanos de calidad. El prefecto inspector jefe de la Policía de Investigaciones de la región de Los Lagos Alfredo Castillo destacó la firma de dicho documento. Hoy es un día de legítima alegría para la Policía de Investigaciones en esta región de Los Lagos y especialmente en la provincia de Osorno porque se está empezando a concretar un sueño largamente anhelado de más de 30, 40 años que estamos esperando poder tener un cuartel en condiciones apropiadas y quiero, como lo dije antes, agradecer a las autoridades regionales, a todas que sin excepción se han sumado a este proyecto y han logrado con su empuje que esto se agilice y hoy día estemos ya firmando el convenio mandato que se le entrega a la Dirección de Arquitectura y esperamos, como lo decía la señora Directora de Arquitectura que en unos cuatro meses más ya hayamos adjudicado la obra a una empresa constructora y que podamos iniciar este año antes de que termine el presente año 2015 ya la construcción o la instalación de la primera piedra para la construcción del nuevo cuartel de la Prefectura de Osorno. El actual edificio de calle Amtower data del año 1966 y fue construido para albergar a 30 funcionarios lo que con el transcurrir del tiempo ha cumplido su vida útil quedando reducido un espacio físico pues actualmente trabajan 140 efectivos policiales que se distribuyen en las distintas brigadas especializadas. 60 días podríamos iniciar el proceso ya de ejecución una vez habiendo oferentes y nosotros queremos que el precio está dentro de lo correcto 4.700 metros cuadrados con 5.700 millones estaríamos dentro de los precios de mercado por tanto debiera ser exitosa la primera licitación. ¿Cuánto meses más? El inicio de obras ¿Octubre? Inicio más o menos Inicio de obras con una licitación exitosa ¿Octubre o noviembre? Sí. La Policía de Investigaciones de Osorno está en su mes de aniversario con 82 años de vida institucional y en ese marco realizó una ceremonia de reconocimiento a los funcionarios por años de servicios. El acto se realizó en el Salón Lámpara del Centro Cultural de Osorno Entre los homenajeados estuvo al subprefecto y jefe de la BICRIM Chiguaraya quien anunció que se acoge a retiro La institución ha progresado mucho a todo nivel de todas las características y especialmente su profesionalismo la tecnología hemos avanzado demasiado yo soy de esos funcionarios que ingresó el año 87 y he visto la metamorfosis de la institución y aquí la institución está posicionada 100% con la ciudadanía y la ciudadanía reconoce a la vez nuestra institución y le tiene confianza Son 140 los oficiales entre damas y varones que integran el equipo de la Policía de Investigaciones PDI de Osorno y sus respectivas brigadas especializadas quienes también recibieron con beneplácito la noticia que por fin se comenzará a construir el nuevo y moderno edificio para la PDI en la provincia de Osorno teniendo que ajustarse a la evolución delictual emitió